José hola ¿Dónde estás José? Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Hola Lí ¿Cómo estás? Bien Yo estoy en la verdad muy grande Bueno Perdón Ahí está Luego seguimos filmando la explicación de cómo llegará Dame la mano No, 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 está bien Llego a la plaza Acá está Ramón Mejía Acá está Ramón Mejía Acá está Ramón Mejía Acá está la plaza de Morón Vos debes mandar esta calle que está acá Es de Cinco Mayo Y esta es otra Entonces llegas hasta el final de la plaza Y doblas No tienes que cruzar las vías, tienes que quedarte de este lado Roblas, haces 6, 7 cuadras Y está Servitecno Está acá, mira No, no sé dónde está bueno Servitecno, vuelvo así, Tecnocervi Fíjate, donde aceptan garantías de celulares Es así Nos vemos con mi reportaje Te hice un somo en la nariz Impresionante Me encanta No, no sé qué No, no sé qué No, no sé qué ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Ay, tu papá, te dije horror ¿Qué? Papá ¿Qué tiene? Ay, pinta ¿Dónde está el micrófono acá? Acá adelante ¿Se escucha todo lo que yo? No Esa pasaría a YouTube No tiene, mamá ¿Me invité? No Lo hice porque no tenía Ni siquiera en el amor Hasta que pareciste No tiene que ver Ay, jajaja Ay, jajaja Ay, jajaja Cara de nene que tenés No sale, jajaja No sale, jajaja Es de mierda Es indeleble Jajaja Es para decir El definido Es como acá Se manchará, ¿no? Eso es, eh, sombra Pero no tiene gracia, José Porque no está el color del video Es verdad Bueno, pero las niñas negras se ven, no es negro esto, señores Agarralo todas las pinturas acá Y para que si no tiene color Jajaja No importa Es una foto En blanco y negro Era lo más parado Se pintaba y sacaba flores Y vos no te estás pintando nada, José Oiga Ay, sí Jajaja Esto va a subir a YouTube Jajaja 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 ¿Se ve? Es muy bueno Jajaja Es un talado Es un idiota ¿Querés que te escriba algo en la cara? Jajaja Y acá vamos a poner Hay leña rojo O me va a poner verde Y ahora hay rojo No, pero... No, pero... Este es para... No, me lo... El rojo se va a ver Y voy a poner... Una carita triste acá Porque me siento hermana fue un poco triste Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está porque estuve triste Atención Una lágrima Una lágrima Jajaja No, eso es una pregunta Jajaja ¿Se entiende? A ver, para de vuelta ¿Dónde está? Está revés igual, pero bueno Y bueno, mi amor, yo... Está entendido, está entendido Vamos a poner un corazón partido Corazón partido ¿Me sale bien? No 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 ¿Me acordás del espejo? Ahí se ve bien, ¿no? ¿Qué es eso que dices? Un corazón partido Sacala mano Chica, un espejo Ahí hay un espejo grande en las pinturas, boludo Jajaja Uy, cuando me veo, te voy a insertar el video Jajaja Ah, no se ve el corazón partido Ni no, te dije, te lo hago yo no gané No, la carita a ti se ve Si, ahí se ve el corazón partido Ah Pero es una mierda este corazón Mi corazón es una mierda Acá tengo un lugar también para escribir Acá tengo un lugar también para escribir Hay que estar contento Eso significa el zoom La vida es una mierda Jajaja Como la obra Es el futuro ¿Sos feliz? Yo tampoco A ver, pero mostrame Porque yo no veo de acá Acá Baja la cabeza No sé, joder Es un tannan Tarado No, yo voy a estar aquí Jajaja 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 Aca abajo se te ve Jajaja 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 Es un tarado Esto es gris, Arianna ¿Es qué? Es gris No, es celeste, mirá Es celeste, es azul Estoy llorando de agua Ay, ya Hace 6 minutos Bueno, ahora 15 Te he sumado en los ojos Esto es iluminador No, basta, basta No estaremos Bueno, vamos a hacer otro video Mando un beso a la cámara Así re grande Decir algo a tus fans Esto es para los fans prohibidos Y esto es para los fans común Bueno, chao